Una valija entre los dos, rosas de llanto cayéndote, arriba el sol brilla más que ayer. Ah, ah, allá en el cielo una gran capital, dentro los sueños de aquella edad, y esperando la realidad. Las voces del mundo llamándome, yo sin cesar repitiéndome, cariño vuelvo, cariño yo vuelvo a ti. Días de niebla, pasados con frío de llanto, cartas amargas, me siento tan solo, cariño. Pude saber que la vida es una aventura, y que esquimérico un sueño ponerle colores. Y de improviso, un relámpago, tantas personas me aplauden hoy, sueños de gloria cumpliéndose. Amén. Sobre el anuncio hay imágenes, yo que sonrío al público, el mundo es mío, soy un pájaro. Ah, 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 no hay más tiempo de cartas, no, pero no temas, no llores más. Cariño vuelvo, cariño yo vuelvo a ti. Tantos aplausos perdiéndose, tenerse en alto esquimérico, tantos amigos que ya no son a él. Un día llega una carta, quien ama tiene esperanzas, vuelve si tienes deseos de amar. Las voces del mundo llamándome, yo sin cesar repitiendome, cariño vuelvo, cariño yo vuelvo a ti. En la estación de repente yo veo a mi madre, hay cerca un hombre, parece cansado mi padre. Busco con ansias alguno, y no veo ninguno. Llego muy tarde, quien sabe de ser perdonado. Siento después tus palabras, veo tu sonrisa y dos lágrimas, y en tus brazos me encuentro yo. Como eres bella un ángel, como te quiero mi ángel, yo estoy riendo y llorando por ti. Yo estoy riendo y llorando por ti. Yo estoy riendo y llorando por ti.